Somos Somos los que no encajamos Somos la angustia de los que nos preguntamos Nada nos calma, nada nos cierra Preguntamos aunque sepamos que no hay respuesta cierta Somos una herida abierta Un palo en la rueda para toda esta mierda Un resto, una nada, una diferencia El otro exiliado en el que nadie piensa Somos y no somos, lo propio, lo ajeno Somos la frontera, somos extranjeros Somos lo imposible de este mundo roto Somos porque siempre hay un otro El extraño, el monstruo, el desconocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena Somos el negro, el pobre y el raro La puta, el villero, el desamparado Somos los viajeros, los perdidos, los errantes Mixtos, migrantes, híbridos, amantes Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin piernas Pero que camina Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar el sol No todo es barria No todo es del plano de la economía En el amor no se gana Se trata de entrega De retirarnos para que el otro sea Somos los que deconstruimos Somos los que huimos De lo establecido Nos duele la cosa, nos mueve el clamor y como dice el poeta Porque están rimando el amor y el dolor Somos un alma con miles de grietas, energía que nunca puede quedarse quieta Somos la marea, somos terremoto, somos porque siempre hay un otro Somos el docente bancando la escuela, la carne que goza, el alma que vuela Somos el artista saliendo a la calle, un poema abierto para que el corazón estalle El compañero, el amigo y compromiso constante, somos el fuego de los militantes Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar ni heredía, tú no puedes comprar ni dolores Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar la nubes, tú no puedes comprar la alegría Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el amor Tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el Señor La tierra no se vende Somos los frutos pero con orgullo Aquí se comparte, lo mío es lo tuyo Somos ese resto que ha resistido Al cura, al milico y al doble apellido Somos América, el otro indigente Seremos por siempre los sobrevivientes Aquí no se vende ninguno de nosotros Somos porque siempre hay un otro Vamos caminando Aquí se respira lucha Vamos caminando Yo canto pa' que se escuche Seremos por siempre los sobrevivientes Vamos caminando Aquí estamos de pie ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes comprar mi vida!